hola y bienvenidos a este nuevo vídeo mi nombre es brian guayotuma este es el ejercicio número 17 para poder tocar con mayor agilidad el teclado ahora nos vamos a referir al merengue voy a utilizar esta base ahí lo tenemos voy a hacer lo siguiente en la menor y lo que estoy haciendo si lo pongo más lento este ritmo puedo practicar también con otra nota pero ahora lo voy a hacer en tiempo normal quiero decirles que cuando hago esto hay una parte que toco estos dos con las dos manos háganlo hasta que les salga y este es el ejercicio número 17 ahora les voy a dejar con un poco de la batería de merengue para que puedan practicar 2 1 1 1 1 2 Y ahí está y este ha sido el ejercicio número 17 para poder tocar el teclado con mayor agilidad refiriéndonos al merengue. Si te ha gustado este video tutorial dale like, suscríbete, saludos y que tengas un buen día. Bye bye.